mire las uñas vea uñas holandesas así son en holanda ay no pero yo no soy holandesa yo soy me siento orgullosa de ser colombiana y latina bueno entonces vamos a comenzar y ahora me dice todo eso hoy es martes 28 de julio de 2020 son las nueve y qué y media de la mañana en colombia y en holanda qué hora es son las cuatro y media de la tarde de la tarde sí qué paisaje te gusta me gusta las montañas del verde bueno yo le consigo montañas verde está como muy difícil porque hay mucha erosión bueno nombre de tu papá ahí cardona yo soy adoptada biológico no no el papá del corazón es el que vale el biológico es un espermatozoide norveig huitrago norveig el mero nombre basta norveig papá de crianza nombre de tu mamá la de crianza trinidad trinidad mamá de crianza también mamá mamá crianza listo están vivos no Mi mamá se murió hace 3 años Y mi papá hace 8 Sí, como 8 años Listo Expectativas ¿Qué esperas lograr hoy? Quiero dejar la ansiedad ¿La quiere dejar o la quitamos? Si usted me dice Aurelio déjela, yo se la dejo Aurelio quítela, yo se la quito La quiero quitar Quita la ansiedad Dejar de comer uñas Ah, si usted me dice Aurelio quiero dejar De comer uñas O Aurelio quíteme comer uñas, yo se lo quito Si usted me dice yo lo dejo, yo lo dejo No Quitar Fumar Comer uñas Fumar Espere que apenas voy en uñas Como uñas Quitar, fumar Sí Eh, sudo, sudo Cuando tengo ansiedad sudo mucho Ahorita estoy sudando Ah no, pero es que le vamos a quitar la ansiedad A quitar la ansiedad, quita el sudor Y un dolor de rodillas Lo quitamos también También del lado derecho Dolor rodilla derecha Listo, ¿qué más quiere quitar? Quiero quitar Eh, ese Tengo un dolor Por mi madre Biológica Lo quiero Lo quiero quitar Eh, hace tiempo Le tenía mucha rabia Pero si ha ido mermando Pero no quiero sentir más ese Esa rabia Ese Sí ¿Cómo llama sin apellido? María Listo, ahora quitamos eso Bloqueo en el holandés En el idioma No sé por qué no lo Me cuesta todavía Hablarlo Ah, pero ya usted se defiende Inmediatamente se van a dar cuenta De que usted no es holandesa En el acento Y que no es ya tiene aparentar Que usted es holandesa Sí, pero Por cuestiones de No hablar bien el idioma No puedo estudiar No puedo ¿Y es que no puede estudiar? ¿Puedo decir el idioma? ¿Y qué es lo que quiere estudiar? Quiero estudiar Para más con los ancianos Me gusta Me gustan los viejitos Ah, y para eso necesito estudiar Para saber Cómo reconocer un viejito fácilmente Con solo mirarlo Eso se ve Últimamente No sé por qué Me están saliendo Unas manchas grandísimas En la cara Entonces manchas en la cara Entonces le aplico Un quitamanchas Ay, por favor Entonces ahora Vea Michael Jackson Se aplicaba Un quitamanchas De maravilla ¿Cuál es la que necesito yo? Acuerde que él quería ser blanco Y con ese quitamanchas Casi lo logra De verdad que sí Bloqueo en el amor Bloqueo en el amor Entonces la de bloqueo Sí La pongo bien sexy Bien romántica Sí Sí Si usted me autoriza Yo la pongo bien Sexapil Sí Porque yo antes era así Y me separé Y ahí quedé Ojo pues Que usted me dijo Después no me diga ¿Usted por qué me puso tan ardiente? Porque usted me dijo Listo Siguiente Quiero A veces me siento Que estoy en la tierra Como Calentando puesto Como que yo vine aquí A dormir A bañarme A veces no le encuentro sentido Pero qué diplomacia Para decirme que se baña Oiga yo no me di cuenta Cuando me lo dijo Ni yo ni quiera Lo pregunté Ni a Aurelio Y yo me baño No encuentro sentido A mi vida Mira pues yo soy eso Aurelio no encuentro sentido A mi vida Pero para qué me tenía que decir Que usted se baña Y con agua lantesa Oiga no se baña con agua Común y corriente Usted se baña es con agua holandesa Con cal Encuentro sentido a mi vida Otra cosa Que a veces Siento Cuando algo Tengo una intuición Que algo va a pasar Me abruma Es como Tengo que hacer ayunos Eh Ay que diplomacia Oiga que diplomacia También para decirme que desayuna Entonces ya se que se baña Y desayuna No No hago ayunas Oiga usted Muy diplomática Vea ya me hizo reír Y me hizo perder el hilo De lo que estaba escribiendo Tengo que ya Ah tengo intuición Sí Pero a veces Intuición es como Quisiera aprenderla un poquito más O no sé si es mi idea Pero a veces me siento como No puedo ver noticias No puedo ver cosas Así me pone mal 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 Me pone mal Ver noticias No las vea Las veo más Es más no tengo ni facebook Ah no entonces no vea noticias No hace tiempo no Pero lo siento Lo siento Cuando salgo a la calle Digo ay dios mío Va a pasar algo Ah no pues claro Que algo va a pasar Eso es normal Pero ahora miramos Para que tienes intuición Sí Listo ¿Qué más quiere cambiar Retirar? Quiero retirar Este A veces no puedo dormir bien A veces A veces Pero otras veces Si puedo dormir bien Sí Porque ahorita estoy corriendo Pero Normalmente Pienso mucho 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 Ah que bueno que piensa Porque esa es la diferencia Entre el ser humano Y la estatua de mármol Ninguna estatua piensa Y usted sí Eso es normal Pero pensé mucho ¿Ah? Caerá el cabello Se me está cayendo mucho el cabello Sí Se le está cayendo mucho el cabello ¿Y dónde cae? De la cabeza ¿Y dónde salió el pelo que se le cae? Ah pues porque creció Claro Si no creciera no se cae No pero eso es mucho Es mucho mucho Se le cae mucho mucho Entonces también le nace mucho mucho Porque para poder caer mucho mucho Tiene que nacer mucho mucho Entonces ¿Qué diplomacia para decirme? Aurelio a mí el pelo Se me renueva con frecuencia Qué bueno que siempre tiene pelo nuevo Dios lo oiga Dios lo oiga no Es que eso es de sentido común Si a usted se le cae Es porque se le subió Y si se le subió Se le puede caer ¿Y por qué no me dice Que me nace mucho pelo? Eso sí no me lo dice Bueno por aquí Un poquitico por acá Ah no es que por ahí No le pueden hacer pelo No es que es en la frente Sí lo que pasa es que como usted Oye tanta propaganda por ahí De loción capilar Loción revitalizadora de raíz capilar Que le crezca el pelo Entonces se dejó su estirar por eso Pero mire la cantidad de pelo que tiene O no, tiene mucho Más o menos Ahora no, mucho Ah Entonces explíqueme Si no tiene mucho ¿Cómo se le cae mucho? Eso es lo que yo no entiendo Si ve que pillada le pegué Con dos preguntas que le hice La pillé Porque si tiene poco Se le cae poco Eso sí tiene sentido común Pero si se le cae mucho Es porque tiene mucho Hemos dicho No hay que haber hablado Porque ya con Yo la pillo rapidito Otro punto ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? ¿Qué más tengo yo? ¿Hay miedos? Yo creo que Sí, muchos ¿Los quito? Muchos miedos Miedo Sí, a decir que no Me da miedo decir que no Ah no, eso es peligrosísimo Era una mujer Una mujer que no sea capaz De decir que no Se llena de niños Se llena de muchachitos No, no tengo ninguno Entonces si ha sido capaz De decir que no Pues en algunas cosas simplemente En algunas cosas Más que todo Cuando Digamos cosas como En el trabajo No soy capaz de decir que no O con amigos Miedo A decir que no En algunos momentos No en algunos momentos Si me lleno de ansiedad De frustración Me da rabia Ah No es capaz de decir que no Pero si es capaz de que le dé rabia Sí Ah no, entonces saquemos esas rabias Espera un momentito Yo pongo aquí rabias Y me dan rabias Sí, es verdad ¿Las saco todas O le dejo alguna de recuerdo? No Saqué las todas Todas, todas Listo Punto siguiente Eh ¿Será que Si se puede Será posible yo Poderme conectar Con mi guía espiritual? Si él quiere Ah, ahí Si usted con mi misma contestó Si él quiere Porque es como decirme ¿Será posible que yo Hable con la reina de Holanda Y esa hija bonita Que ella tiene? Ah no, yo no Yo no le puedo garantizar eso Si la reina de Holanda Quiere Bien Y si la hija de ella Que tiene como 16, 18 años Quiere También Pero eso no lo puedo garantizar yo Igual aquí ¿Y qué le quiere preguntar? Quiero preguntarle que Me gustan mucho las cosas indígenas Las amo Me gusta y a veces Me gustan las cosas indígenas Pero yo entico Yo escribo eso A veces me salen cantos chamánicos Listo Y a veces canto Quisiera saber De dónde De dónde viene De dónde De dónde viene Ay, qué importa Dónde viene Lo importante es Para que tiene ese don Bueno Bueno, también También es verdad Sí Listo ¿Qué más quiere cambiar hoy? ¿Hay tristezas? Sí Lloro a veces mucho Ah, pero es es a veces Entonces sacamos las tristezas El llanto sí lo tengo que dejar Porque si le quito el llanto Se le secan los lagrimales Aurelio Tengo los ojos secos Me arden ¿Y por qué? Porque ya no tengo lágrimas Aurelio Usted me las quitó todas No, yo no le voy a quitar eso Le quito las tristezas ¿Y qué otra cosa? Que se me olvidó A ver, yo le ayudo Las relaciones afectivas ¿Por qué han fallado? Soy muy temperamental Ah, eso sí No me lo había dicho Soy muy temperamental En cambio cosas Que no le pregunté Si corría a decirme Aurelio Y yo me baño Aurelio Y también desayuno En cambio esto Que sí tiene importancia No me lo había dicho Pero más que todo Desde que Desde que me separé Desde que yo me separé Es como muy difícil Yo poder Estar con otra persona No sé Me siento que estoy bloqueada ¿Quitamos ese bloqueo? Sí O llegan personas a mi vida Que no sé Que no saben quiénes son Son desconocidos Que llegan a tu vida Sí Pero como le dijera yo Yo con mi ex Siempre hacía cosas Viajaba Esto, esto, lo otro Pero con las personas que he tenido Son perezosas No son perezosas No, son perezosas No, no tienen dinero Si no tienen dinero Si no tienen dinero ¿Cómo te van a llevar a viajes? ¿Eso acaso es cuestión de pereza? No, pero uno puede salir a montar bicicleta Que uno puede montar bicicleta Hacer cosas Caminar Me gusta Me gusta caminar Oiga, un momentico Explíqueme eso Que no lo entiendo ¿Usted quiere montar en bicicleta? O quiere montar en amigo Porque quiere montar en amigo Sí Pero para montar en bicicleta Esto no necesita el amigo En los dos Ah, en los dos quiere montar No, usted está muy picarona A ver, ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy? Miremos, este La rabia, la ira No creo No, de rodillas Las manchas de la cara No, ya ¿Quién ha muerto que te haya querido? Ja ¿Murió Ham? Oiga, ¿en serio que murió Ham? Yo no me he enterado Yo veo noticias sin ninguna de mí Que había muerto Ham Pues No sé ¿Cómo que no sabe quién ha muerto? Pues se murió mi mamá hace tres años Listo Mi mamá Trinidad De resto La familia por parte de mi padre Biológico No sé nada Nada Sé que tuvo veinte hijos Y conmigo el veintiuno ¿En serio? Pero erré Sí Y es que él tomaba mucho viagramón Yo no sé Pero señores Estaba como medio loco También ya murió De cáncer Oiga, pero tenía mucho aliento ahí La verdad que sí Oiga, eso no era un pajarito Eso era un gavilán Listo Y por el otro lado ¿Quién ha muerto que te haya querido? No Nadie Un amigo Un amigo Una amiga Amigo, amiga No Todavía no ha muerto nadie Amigo, amiga Que yo sepa Bueno Y la relación con tu papá De crianza ¿Cómo era? Era bien Sí Entonces murió él también Murió mi papá Sí Todos murieron Norbey Listo Vamos a comenzar A retirar todo eso Ay Sí Ah, yo tomo café para empezar Café holandés Café holandés Amargo Bueno Póngale un poquito de azúcar Y solucionado Sí Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Ondulante Es un ejercicio muy sencillo De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Elige un momento cualquiera de tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Separada o mamá Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que elegiste Uno Dos Tres Cierra del día o es de noche Cuatro Con quien estás Cinco Estoy sola Estoy mirando por el garaje El garaje tiene un hueco Y yo llamo a mi mamá A María Porque ella me prometió que volvía por mí Todos los días Me levantaba De madrugada No No Me nunca volvió Un momento que yo quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres Y cambias Quiero hablar con María Uno Dos Tres Cambia María ¿Cómo así que le prometiste a la niña que volvías Si no volviste? ¿Para dónde te fuiste? Mira la niña como se asoma por ese hueco del garaje Con la ilusión De ver que tú regresas Y no volviste No me la podía llevar ¿Para dónde te fuiste que no la podías llevar? Con otro hombre Ah Qué interesante María Me haces acordar de mi abuelo Cuando yo era niño En la finca Lo acompañaba Cuando él iba a comprar ganado Y me acuerdo una vez que llegamos a una finca Y le gustó mucho una vaca Y ya la estaba negociando Cuando vio que un ternerito Allá en el potrero Lloraba y lloraba Y trataba de salir Y mi abuelo Se dio cuenta Se dio cuenta De que era un ternerito De la vaca Y le dijo Señor Si no me vende también el ternerito No le compro la vaca Yo no los quiero separar Y le tuvo que vender el ternerito ¿Cómo es posible que ahora un hombre Quiere la vaca? Y dice Ah no Pero el ternerito no Yo quiero solo la vaca Y entonces la vaca decide Se con ese Toro O con ese man Porque no me interesa Cómo llamaba Y ahora El pobre ternerito Es mirando Para ese hueco A ver cuándo llega la vaca Es que la verdad La verdad es que No, no Yo quería ser libre Libre Ah, la verdad Es que yo me la pillé Esa es la verdad Quería ser libre Y es que la Ternerita te amarraba mucho Sí, bastante Porque me gustaba Andar en cantinas Tomar Irme con uno Irme con el otro Y La verdad Que eran como Estorbos El otro hijo mío Está Con la abuela Y ella Patricia No, no Para mí No, no Era como Mucho 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 Entonces decidí dejarla ahí En esa casa Porque pues Veí Yo veía que la señora Tenía amor La cargaba Le hacía vestidos Le compraba cosas Y la verdad Y la verdad Que yo me iba Y yo le dije A A Trinidad Que Que cuando yo quería Yo podía ir a ver a mi hija Y ella dijo Pues sí Pues por boba Dijo que por sí Por boba Porque usted no merece ser la mamá Ni una vaca Óigalo bien Ni una vaca haría eso Con su ternerita Muy boba Trinidad Pero Pero la verdad Yo me siento muy arrepentida Claro Porque ahora ya estaba sola Claro Ya la vaca quiere volver A ver cómo está la ternerita Pues ya la ternerita se creció Y la ternerita quedó muy linda Y muy inteligente Y yo me arrepiento tanto Ustedes no saben Yo todos los días lloro Y lloro 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 Todos los días lloro De haber sido así De haber sido así con mis hijos Lloro Ustedes no saben Tengo un dolor ¿Quiere que le diga una cosa? Esos niños son tan dobles Están dobles Dobles Porque cuando ella va a Colombia Ella siempre me lleva algo Ella 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 siempre está ahí Si quiere ir a pasear Ella me lleva Pues llore Y me dio eso Dios Pues llore como mujer Lo que no supo defender como mamá Y yo le quiero pedir perdón Pues pídaselo Yo estaba en tu Pídaselo Pídaselo Que la dejé que Le dejé quemar un brazo ¿Cómo así? Explíqueme eso Que no lo sabía yo Sí Ella tenía tres años Y yo me había ido Con un hombre Yo huyla Me cogí a la casa Y a Trinidad Y ella me la dejó Pero me la dejó Y me dijo Y me dijo No se la dejé demorar Con la niña Y yo le dije No Yo no me demoro Con ella Y me fui Me fui Y me destruí Y yo Y yo por estar tomando Y en la calle La dejé Cocinando Con una madera Y se le quemó un brazo Pobrecita la niña Pídale perdón También Y yo le pido Perdón Hija mía Perdóname Corazón Perdóname Te amo Te amo Tú no sabes Como yo Te amo Te amo Con toda mi alma Perdóname Perdóname Y desde ahí Nunca más Me la he dado Volver a llevar Nunca más Con toda razón No le quito la razón A Trinidad Y a Norbey Nunca más Nunca Pues protegieron Protegieron la niña Para que no le dieran Mal ejemplo Sí Porque ella es una buena Persona Muy noble Buena Si usted la viera Como está ahora De bonita Y de inteligente Sí Sí De verdad que sí Pues imagínensela Simplemente Porque verla No sé Pero imagínensela Mejor dicho Haga de cuenta La Venus de Milo Pero sin Milo No sé No sé quién es Yo tampoco Pero muy bonita Guay Cuéntase La Gioconda Menos Ah no No Vea Mejor dicho Una reina de belleza Pero sin Sin reina Solo con la belleza Sí Yo sé Que ella es muy linda Muy noble Muy noble Bueno Me tengo que despedir María Porque necesito Continuar con tu hija Un proceso Que estamos haciendo ¿Qué más le quiere pedir Perdón Antes de despedirnos? Que me perdone Que la verdad que Yo era Muy ignorante Muy ignorante Muy ignorante De verdad que sí Mi vida no fue fácil Desde pequeña Pues aguantarse borrachos Muy fácil Aguantarse borrachos ¿Qué era lo que tú hacías? ¿Y algunos hasta vomitados? Sí De todo Bueno Entonces despídase pues de su hija Chao mami Te quiero Te amo Y perdóname Y gracias por todo Tan noble Tan noble que él Tan bonito Ni tan loca No, loca no Contenta, alegre, feliz Que es distinto Bueno, si ella es así Ella es así tan No sé Espontánea Alegre, feliz Optimista Eso sí es Sí Bueno, adiós Adiós Ahora Patricia Ve profunda Muy profunda Otro momento En el que te sentiste mal Era una bebé Niña Muy chiquita No puedo decir Tres Cuatro años O más o menos Estoy en una casa Con un bebé El bebé llora Yo tengo hambre Busco a mi mamá Tengo hambre Ella no está Estamos encerrados Yo lloro Yo lloro Yo auxilio Nadie nos escucha El bebé llora Y me da pesar Cojo un banquito Y el tetero Le echo agua Para darle al bebé Y tomar yo Y llega María Borracha Muy borracha Que tengo hambre Que el bebé tiene hambre Y ella no nos hace caso Seguido durmiendo Seguido durmiendo Y yo le abro los ojos Y le digo Ay mamá Tengo hambre Tengo hambre No Está como muerta Muerta Borracha No hace caso Y el bebé Yo La he dicho La he dicho Vea Hace mucho Hace muchos años Cuando los israelitas Estaban huyendo de Egipto Iban por el desierto También tenían hambre Porque llevaban Muy pocas provisiones Y ellos dijeron Ay ya ve Ya ve Tenemos hambre Pues ya ve Les hizo caer del cielo Algo que llama maná Vamos Los niños Tienen mucha imaginación Imagina que le estás dando maná Al bebé Y tú también Estás comiendo maná Sí El bebé se ríe Ajá Entonces mientras ustedes Comen ese maná Yo tomo café Ya no tenemos hambre Eso Ya te puedes ir a dormir Entonces perdonamos a esa borrachita Sí Perdonemos a esa borrachita Por no saber de maná ¿Qué va a saber ella? ¿Qué es el maná? Una maná de borrachos Que es lo que hay en las cantinas De eso sí sabe De maná Pero de maná de borrachos Entonces perdónala Y vete a dormir Y ahora ve profunda Muy profunda Otro momento En el que te sentiste mal Estoy como en un río No sé Es como Un río Unas piedras grandes Es como Como que si me fuera a caer En esas piedras En ese río Muy raro No lo puedo ver bien No sé Es como raro ¿Es en la vida actual O una vida anterior? Creo que es una vida anterior Eso me estoy dando cuenta Que es una vida anterior ¿Y ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Jóven o vieja? Joven Como que si alguien me fuera a empujar No sé Es muy raro Tengo miedo Miedo Hay como campesina Algo así No sé Yo tengo miedo ¿Y el río ¿Y el río es grande O es pequeño? El río es pequeño Tiene piedras grandes Y estoy sentada En una piedra de esas Pero no puedo ver ¿Quién está detrás? No sé No sé No sé No puedo ver Ajá ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Como a Ana María O Algo como Ana Entonces por ahora dejémoslo a Ana Si es diferente lo cambiamos después Ana ¿Y qué año es en ese momento? Como 1810 Algo así Dejémoslo a 1810 por ahora ¿Y en qué lugar te encuentras? ¿Cómo se llama? Colombia Ajá Tolima creo Tolima Tolima Listo ¿Cómo estás vestida Ana? Creo Que es como Un Traje blanco Como Parece una pijama Listo Con pelo muy largo Largo ¿Eres bonita? Normal Sí Soy joven Ana ¿Eres feliz? No 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 soy feliz ¿Por qué no eres feliz Ana? No sé Es como Creo que estoy cansada No sé Es como Como que no No puedo ser libre No puedo ser libre ¿Tienes hijos? No sé Creo que sí ¿Cómo es la casa en la que vives Ana? Es Es como pobre Es no Campesina Pero no No con lujos No Casa pobre ¿De qué vives? El campo Vivo del campo ¿Tienes animales? No sé Bellina Una vaca Y tu salico ¿Cómo es tu salud? Normal Bien Creo Solo que vivo muy aburrida Lloro mucho Vivo muy aburrida Y llora Vivo muy aburrida Voy al río a llorar En algún momento De tu vida Ana ¿Has pensado En atentar Contra tu vida? A veces sí Eso me di cuenta Pero me da miedo Ahora Ana Avanza un poquito En esa vida A ver si sucede algo Sí Creo que llega mi esposo Me coge pelo Trata Me pega Me dice palabras Juvencivas Dice que me quiere matar Que no sirva para nada Que no me quiere tirar al río Y yo me quiero ir a mi casa A mis papás No puedo ir No puedo irme No me puedo ir de ahí Que no soy capaz No soy capaz No soy capaz de ir Quiero ir O de mi mamá O de mi papá Que me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Me tiene odio Odio Me tiene odio Creo que El buen que me tiró al río Me tiró al río Observa si mueres ahí en el río Sí No No puedo olvidarme No puedo Míralo desde arriba Desde afuera Que no te afecte Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo El que me hizo eso Ahora mío con que iba a quedar Los pedidos de los abuelos Mi hijo No me quiero ir Mi hijo Mi hijo ¿Tenías un hijo? Sí Tiene siete años Mi bebé Tenía yo un hijo Mi bebé Sí Mi bebé Me voy Me voy Me voy yendo De la pica Me voy yendo por el río Me voy yendo Con dolor Mi bebé Mi hijo Mi hijo ¿Cuántos años tenía tu hijo? Siete años Mi hijo Mi hijo Se me fue mi hijo Ya no puedo Me fui 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 y despréndete ya de ese cuerpo no lo necesitas despréndete suelta ese cuerpo y que no me quiero y que yo quiero volver a ser capaz hagamos algo observa si él va a estar en otra vida contigo porque tú eres espíritu lo que está muriendo ahí en el río es tu cuerpo cuerpo estuche cascarón mira si en otra vida van a estar juntos sí sí mira si en la vida actual de patricia se van a volver a reunir qué van a hacer en la vida de patricia qué relación van a tener hermanos adoptivos van a ser hermanos adoptivos tú ella lo sabe y se van a volver a reunir van a ser hermanos adoptivos entonces despréndete ya de ese cuerpo ana vea la luz pero a la luz si perdonas al que te ahogó en el río si no lo quiero perdonar entonces no te permiten ir a la luz pues no tenía por qué haber hecho eso miremos y en otra vida miremos y en otra vida tú lo hiciste la ley de causa y efecto la rueda de la vida vamos tú eres espíritu vea tus vidas pasadas y encuentra alguna en la que posiblemente tú también lo hiciste tú también mataste a alguien creo que sí soy un señor muy elegante arrogante elegante arrogante odio a las mujeres no me gusta no me gusta me detesto me paree insignificante excepto con mi madre una mujer elegante muy puesta en su lugar inteligente me gusta el poder dinero el resto las otras mujeres parecen poca cosa sí estoy en una un vestido como una chaqueta negra un sombrero es como una joven tres no 15 16 años no no puedo ver bien pero creo como que el arrojo de algún lado como que la tiro algo así es lo que puedo como percibir que interesante o sea que tú también habías matado antes y ahora no quieres perdonar porque alguien mató tu cuerpo no como es que un ladrón no quiere perdonar a otro matón no quiere perdonar a otro matón nada pero eso es gente mujeres insignificantes que no 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 me gustan oye y a ti y a ti que te parió un hombre y a ti que te parió un hombre excepto de mi madre en la ilusión como mi madre es la única el resto no incluyendo la abuela y la bisabuela y la tatarabuela o sea todo el árbol familiar entonces oye matón rico pero matón o matón pero rico no importa el orden en esa vida en la que vas a ser Ana perdonas a ese hombre y eso porque no lo he mirado es posible que ese hombre sea la mujer que tú arrojaste es posible que simplemente esté cobrando la cuenta todo lo perdonas pero porque él hace eso si yo quería quedarme con mi hijo me dijo que ahora sin nadie algo tenías que aprender a usted se le olvidó que esto es un espíritu que viene de otras galaxias a la tierra a aprender la paciencia el perdón la comprensión la tolerancia la justicia no manipular no robar no mentir acercarme al distante aceptar al diferente todas esas son materias que usted vino a aprender aquí es que la tierra es un colegio donde enseña todo eso y para poder aprender eso se necesitan maestros profesores si usted tiene que aprender la paciencia le van a poner quien le sobe la paciencia si usted tiene que aprender la caridad le van a poner que usted tenga cierto poder o cierto dinero para que practique la caridad entonces perdonas bueno lo perdón hágale pues perdone ahora que te das cuenta de que tú eres un espíritu que trasciende que consejo les quieres dar a patricia el consejo que le doy a ella es que tiene que estar tranquila entonces tranquilízala retírale la ansiedad tira esa ansiedad al río para eso sí podemos utilizar el río retírale toda toda la ansiedad y todas las tiras a ese río que se la lleve la corriente mi abuelo decía ansiedad que se duerme ansiedad que se la lleva la corriente ahora donde estaba la ansiedad colócale algo bonito algo paciente algo agradable algo feliz algo positivo a patricia te imagines si queda bonita inteligente inteligente cero ansiedad mucha tranquilidad mucha tranquilidad queda súper ¿cómo quedó? una maravilla ahora observa que más le quieres cambiar o retirar aprovechando que dentro de poco va a comenzar los últimos cuarenta y nueve años de su vida van a ser los cuarenta y nueve más felices ¿sabe qué? quítenle el fumar gas uno respirando el humo que sale de una chimenea llenando de hollín por dentro los pulmones teniendo en cuenta que los cigarrillos los hacen con hoja de tabaco picada y lógico sin lavar o sea que hay banalas de cucaracha, huevos de cucaracha estripados mierda del camionero mierda del camionero toda esa revoltura para que esa chimenea miniatura de bolsillo produzca humo y ella poniéndose eso en la boca a lo mejor hasta pipí de ratoncitos podridos que se murieron y todo eso lo pican ahí para hacer esos cigarrillos no quítenle eso de una vez gas asco repugnante a lo mejor hasta ratones podridos con gusanos ratónicos y todo eso lo pican que lo van a lavar sabiendo que se lo van a quemar y eso se convierte en humo y entre más basura tenga más humo produce pero ¿sabe qué pasa? no, no sé, usted es la que me lo va a decir es que ella ella fuma porque tiene ansiedad y al quitarle la ansiedad entonces que el cigarrillo ya queda sin pretexto sí pero ella ella tiene un un lado que es como chamánico ella debe de aprender no a fumar cigarrillo fumar tabaco a veces a veces ojo para la acción chamánica que quede claro a veces simplemente para entrar en trance sí eso es y no siempre listo entonces ya quedó claro cero esos cigarrillos es que no puede entrar en trance chamánico con un cigarrillo que está lleno de porquerías no 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 entonces out fuera adiós el cigarrillo repugnante asco ¿me dices cuándo? ¿me dices cuándo? bastante asco bastante repugnante ya 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 claro es que esas alas de cucaracha eso cuando se quema produce humo y huele a la de cucaracha quemada listo las uñas expliquémosle lo que hay debajo de las uñas los billetes las monedas los objetos que uno toca están llenos de microbios no es que esos billetes pasan por leprocomios pasan por donde hay gente con covid-19 pasan por donde hay prisioneros que uno que sabe que cosas raras hacen con sus hermanos pasan por prostíbulos por cantinas por bares lógico todos esos billetes de estas monedas se van llenando de microbios los hay con bigotes los hay de patas largas los hay de mirada penetrante los hay peludos y cuando uno agarra eso esos microbios saltan de los billetes y de las monedas y corren a esconderse y cuál es ese escondite que encuentra una mano debajo de las uñas ahí se esconden y allí hacen colonia los microbios los microbios embarazan a las microbias y con que las embarazan con semen microbiano y algunos microbios se mueren al nacer porque la alimentación hay como es de mala uñas y le salen gusanitos microbióticos uñeros y los que se mueren los entierran ¿a dónde? ¿acaso hay cementerios para microbios? todo eso va quedando ahí debajo de las uñas y cuando uno se muerde las uñas lógico al morder esas colonias de microbios le muerde y le troza el pipí quién sabe a cuántos microbios a cuántos microbios y a lo mejor microbios que en ese momento estaban con el período y todo eso ¿a dónde va? ¿a la boca? anda prueba una uña para que te des cuenta que sabe todo eso no quiero gas, asqueroso, es que eso es gas asqueroso, repugnante listo, ya tomaste la decisión no más comerte las uñas ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? aprovechando que vas a empezar vida nueva el dolor de mi rodilla primero preguntémosle al dolor que lo estaba causando tu mente profunda, tu mente supraconsciente se puede comunicar con el dolor pregúntale qué lo causó que la parte de mi rodilla se puede yo no me quedó Es como, es que no puedo ver bien No sé, es como Egipto o algo así Egipto, listo, muy bien Vámonos para Egipto Dolor de rodilla Observa que te sucedió allí Y si eras hombre o eras mujer Parece que fuera como Omar Hombre, joven o viejo Joven Treinta años Joven, treinta años ¿A qué te dedicabas? ¿Qué te correspondía hacer allí? Creo que cargaba como piedras O cargaba como cosas Cargaba cosas Y a veces piedras ¿Alguna vez te tocó conocer las pirámides? ¿O alguna de ellas? Sí La estoy viendo Vivo cerca No muy cerca, pero Algo cerca Pero, don ¿Alguna vez te han permitido entrar a esa pirámide? No Nunca te lo han permitido Pero la puedo tocar por fuera ¿Alguna vez tus padres ¿Te dijeron cómo hicieron esa pirámide? No ¿Alguna vez los abuelos ¿Alguien te contó alguna historia de cómo la hicieron? No No Hay como un lado Que es donde uno puede estudiar Como algo hermético Y ahí es donde le dicen a uno Como si hicieron las pirámides Ajá ¿Los que van a estudiar allí ¿Los escogen o cualquiera puede ir a estudiar? No los escogen No todos pueden ir No todos pueden ir No ¿En el día o en la noche ¿Has visto algo raro en el cielo? ¿Algo que se mueva? Es muy azul Es muy azul Ajá Es azul, azul, azul ¿Alguna vez has visto algún ser Diferente a ustedes? Con cabeza rara, sí Como alargada Ajá He visto seres con cabeza alargada ¿Sabes qué hacen ellos allí? Creo que es mi jefe Algo así Es como Como que nos Nos dice que tenemos que hacer Como lugar teniente Algo así Es mi jefe ¿Y cómo les dice? ¿Cómo les habla? Telepáticamente Listo ¿Los tratan bien a ustedes? Sí Ellos ¿Cómo visten? Tienen como Túnica blanca El material de esa túnica ¿Sabes si es igual al de las túnicas de ustedes? Creo que ese es como más suave Más 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 bonita Más suave Más Delicada Listo ¿La forma de caminar de ellos Es igual a la de ustedes? Sí ¿Tienen algún tipo de calzado? Sandalias Son grandes Son altos ¿Has visto si ellos a veces utilizan algo Algún aparato en sus manos? No 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 Algún bastón Bastón Sí Tienen bastones como el del faraón Tienen bastones ¿Has visto para qué utilizan los bastones? No sé, es como y son creo que es como para ellos tener una conexión porque son de oro Son como de oro Sí ¿Te has dado cuenta si alguno de esos bastones emite alguna luz en algún momento? Puede ser que sí porque son de oro y tienen tres cositas como tres piedras Tienen como tres piedras Piedras ¿En algún momento sueltan esos bastones? ¿Alguno de ellos? No No Nunca ¿En algún momento lo apoyan en la tierra, en la arena o siempre lo mantienen levantado? A veces lo ponen en la arena ¿Usan algo en la cabeza? Pero cuando lo apoyan en la arena ellos se arrodillan y miran al cielo Listo ¿Usan algo en la cabeza? No Un rapado ¿Sabes cómo llegaron ellos allí? Dicen que por medio de como de una puerta algo así No en naves, no como en la misma pirámide Como por medio de una puerta Sí ¿Has visto o sabes si ellos entran a alguna especie de habitación o alguna cosa rara diferente a lo que ustedes tienen? Un pirámide Una pirámide Ellos entran ahí Ellos entran como una pirámide ¿Y tienen la misma forma de una pirámide? Sí ¿Y es pequeña o grande? Grande ¿Esa pirámide se mueve a la que ellos entran? A veces sí Listo ¿Produce algún sonido? Nunca lo he escuchado Pero sí se siente la energía cuando yo la toco Me gusta Me gusta tocarla Listo ¿El material con que está hecha esa pirámide que tú dices que has tocado ¿Qué material es? Es como muy ligero Parece que fuera como arena compresada Como si fuera hecha No pesan Listo ¿Has visto si ellos comen alguna cosa? Vegetales ¿De los mismos de ustedes o los traen ellos? Yo creo que ellos lo traen Porque cuando nos sentamos a comer Ellos se comen como algo verde Como hojas verdes Verde ¿Te has dado cuenta si tienes dientes? No No Porque las miradas no Listo ¿Te has dado cuenta si ellos duermen? Cuando terminamos nuestra labor Ellos se van a la pirámide No sé ¿Qué hacen las otras? Tengo mucha curiosidad Pero no estoy preparada Todavía Listo Ya le dije a uno Que quiero ser iniciada Llamas un rato hablando Y no te he preguntado tu nombre ¿Cómo te llamas? Algo con cac Como cator Cator Algo así Cator Pongámoslo por ahora cator Algo así Cator Listo Dejémoslo así por ahora Cator Oye, captor ¿Eres feliz? Sí ¿Con quién vives? Soy casado ¿Tienes hijos? Sí, dos Bueno, captor Vamos al final de esa vida Que tengo curiosidad Por saber cómo mueres ¿Cómo termina tu cuerpo? No me puedo mover No puedo mover el pie Derecho No No Me cayó Como una roca Me cayó como una roca No puedo mover ¿Te hizo daño en la rodilla? ¿Te hizo daño en la rodilla? Toda la parte de la rodilla y la cadera La rodilla La rodilla y la cadera No me puedo mover No me puedo sacar de ahí Ay, perdón Ay, perdón mucho ¿Estás joven o viejo? Tío, en cuarenta años No me puedo Ay, cadera No No me puedo sacar de ahí No me puedo sacar No me puedo sacar Te digo a mi esposa Que llame a mi jefe Que me puede ayudar No me puedo ayudar No me puedo ayudar Cator Pide ayuda en tu idioma Quiero escucharlo Que llame a mi jefe No, 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 no. No, no, no. Ya viene mi jefe. Me suena todo el vaticamente. Me suena... ¿Qué está sucediendo, Cator? Que me estoy yendo. Ya te estás yendo. Ya te desprendiste ese cuerpo. Y vas hacia donde, Cator? Es como una luz. Esa luz. ¿Vas hacia dónde? Sí, de color morada. Ah, vas hacia una luz morada. ¿Y cómo te sientes en esa luz? Bien. Cator, si esa luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos, ¿qué debías aprender en ella? A tener paciencia. Era muy impaciente. Impaciente. Era muy inteligente. Muy... Quería aprender. Quiere ser iniciado. Por eso toca todos los días rápidamente. No le era permitido. No está preparado. Y siempre el jefe le decía, ten paciente. Que va a llegar tu momento. Ten paciente. Cator. ¿Tú hacías alguna oración a Osiris? Sí. ¿La quieres repetir pero en tu idioma para yo aprenderla? ¡Aprenderla! La quieres traducir a mi idioma Sí Osiris Madre de la tierra Madre de todo lo creado Gracias por estar yo aquí Y por darme cada día los alimentos Y el agua Y el sol Agradezco cada día Cada día de mi ser Y por parte mía le añadí a otro pedazo Osiris Dame tu conocimiento Quiero ser iniciado por favor Amén ¿Ustedes hacían algún canto? Sí, yo sí ¿Quisieras cantar uno para yo deleitarme un momento? ¿Bien? Tür ¿Alguna vez tuviste contacto con alguno de los sacerdotes? Sí. ¿De qué hablaban ustedes con ellos? Yo. Yo hablaba con él, que yo quería ser iniciada. Y él me decía que no era el momento. Y yo me ponía bravo, muy bravo. Yo decía, no te pongas bravo. Todo llega en el momento que... Lo que me gustaba. Y a la magia. Me gustaba porque escuchaba de mi abuela. De que nosotros mismos nos podemos sanar. Que nosotros podemos hacer magia con nuestros hermanos, sanarnos. Pero tenemos que ser iniciados. No es así nomás. Mi abuela era sabia. Ella sí podía ir a las pirámides. Ella sí. Pero no apuntaba. ¿Sabes si a estos seres le enseñaron a ustedes algunas maneras de sanar? Sí. 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 Pero no es así tan fácil. Con mucho respeto. Nos enseñaron que nuestro cuerpo es un templo, es una pirámide. Como... Hay que nutrirla, hay que amarla, hay que darle buenos alimentos. Me SEEKAMERSúsica Pero Me dice, no, no, no. Pero mi abuela era hermética No contaba ¿Ustedes tenían alguna manera de contar números? Sí ¿Me los podrías decir en tu idioma? ¿Ustedes tienen sonidos básicos para armar las frases, las oraciones? ¿Cómo decir nosotros las vocales y las consonantes? Sí, creo que sí ¿Los quieres repetir? Yo les escucho No, ni, 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 ni Háblame de tu vida, pero me lo dices en tu idioma Mira, ¿qué hacía yo? Sí, todo lo que tú hacías, pero en tu idioma ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¿Cuál es tu Fuya? ¿Su nombre en tu idioma Muchas gracias. Por último, para no molestarte mucho, ¿me cantas otra de tus canciones? Bueno, muchas gracias. Último favor. Necesitamos dejar hoy a Patricia como nueva. Tú que tienes todo ese conocimiento egipcio, hazle una revisión, una introspección, y sánale, empezando la rodilla, porque ese dolor ya vimos que no era de ella, esa rodilla venía lastimada, era el de Egipto. Entonces sánale ese dolor, y mira a ver qué mal le sanas de una vez. Que esta mujer regrese hoy bien súper feliz, bien súper contenta. La rodilla ya está. La rodilla ya está. A veces le doy a la cadera. Entonces de una vez la cadera también. Ya, cadera también. Listo. Las manchas de la cara. Eso, las manchas de la cara. ¿Cuál era la causa? La causa. Quemada. Fue quemada. Pero por el sol actual moderno. No. Le quemaba la cara. ¿En una vida pasada? No. Entonces le sanas también eso. No. 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 Bueno, Cator, muchas gracias por todo. ¿Considera entonces que ya Patricia está preparada para regresar y comenzar esa nueva vida? Todavía no. Tiene que... Ella también tuvo algo que ver con los mayas. ¿Con qué? Los mayas. Listo. Entonces vamos hasta allá. Oh. Una plaza. Una plaza. Mucha gente. La gente corre. La gente corre. No sé qué pasa. Un momento. ¿Qué han dicho? No sé. Subo a ver a uno de los que están con el cacique. ¿Por qué algo está pasando? ¿Algo está pasando con nuestro pueblo? No sé. Es como una guerra. No sé. Es muy feo. La gente grita, llora. Sí. Sí. Estamos en guerra. me da mucho dolor en mi pueblo así nos toca luchar no soy de luchar que eso no es mi eso no viene a la tierra que no me toca no soy capaz que no me toca me toca me cuesta mucho ir a esa guerra no quiero ir 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 ¿y tú eres joven? estoy como entre los cuarenta y siete ¿eres hombre? si ¿eres guerrero? no misión es otra misión es salvar curar soy sacerdote conocimiento sabiduría tierra me cuesta me cuesta no puedo no soy capaz ¿y a dónde tienes que ir? tengo que ir como dentro de la selva por allá león yo no soy capaz no quiero ir porque eso es mi misión no es mi misión no es mi misión y no sé qué voy a hacer no soy capaz ¿cómo te llamas? no sé soy tan aturdido que no sé háblame en tu idioma ¿y contra quiénes están en guerra? otra tribu que son no tienen conocimiento no tienen nada un salvaje pero la orden es matar todo 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 niños, mujeres todo yo no quiero ir ¿y a qué tienes que ir allá? a pelear no son ellos no somos nosotros ¿y ustedes son muchos? sí ¿y es otro pueblo también? sí son muy no son como nosotros nosotros somos más de conocimiento ellos no son salvajes no soy capaz no soy capaz no soy capaz ¿y tú eres casado? no no soy casado ni tengo hijos mi misión en esta tierra es sanar dime eso dime eso que me estás hablando en tu idioma ¿tienes algún dios? ¿qué oración le haces en tu idioma? no quiero ir no quiero ir avanza un poquito en el tiempo avanza un poquito en el tiempo a ver si te obligan a ir y qué sucede y me vas diciendo todo eso en tu idioma ¿y si? me tocó pelear me tocó Me tocó asesinar Me siento mal Muy mal ¿Y sales con vida de esa pelea o mueres ahí? No tengo vida Ganamos No me siento muy mal Me siento sucio Me siento mal Muy mal Quiero Irme a la selva No volver a salir mal de ahí Me quiero ir Me siento muy, muy triste Muy triste Es horrible Es horrible Es horrible ¿Y qué hicieron ustedes con los vencidos? Esclavos Esclavos Muy Muy Muy, muy superior a ellos En todo De vestir En la alimentación En la construcción Ellos Los esclavos Los esclavos Que llegan ahí No son sacrificados No de mi pueblo No existe Ellos Ellos se les da Como para Aprender a telar En el campo Sembrar maíz Este Limpiar lo que son Las pirámides Pintarla Pero nunca son maltratados No es el conocimiento De nosotros El conocimiento De nosotros Es De amor Conexión ¿Alguna vez Participaste En el juego De la pelota? No Yo no Tú no Pero sí ¿Sabes Si alguna vez Vuestro pueblo Tuvo contacto Con seres Venidos De las estrellas? Sí Yo Sí Ellos recibimos Nuestro conocimiento Háblame de eso Ellos Todavía Ellos vienen Todavía Ellos vienen Cada tiempo Ellos Vienen De las Pleiades Es como La constelación Les enseñó Sabiduría Mucha Mucha Sabiduría Mucha Por eso Nosotros Crecimos Como pueblo No se hacían Sacrificios No Nosotros No Era muy Sabio No Todo mundo Que no todo mundo Podía ser Iniciado Solo Eran Escogidos Nosotros Nosotros La capacidad De abrir Portales También Es más Hay portales Todavía Ya que se pueden Abrir Pueden abrir Los portales Que usan Para abrir Esos portales El conocimiento La luz De su interior Cuando usted es puro Y trabaja con ella Abre los portales Cuando una persona No es pura Y no trabaja con su luz interior No puede abrir Nosotros somos como una llave Podemos acceder a esos conocimientos Y abrir esos portales Mi necesidad De lo fácil ¿Alguna vez Te diste cuenta En que venían Esos seres Desde su constelación Hasta donde nosotros? A veces venían en naves O a veces venían en Abrián portales Listo ¿Viste alguna vez Una de esas naves? Sí ¿La puedes describir? Era como Gris Pero no No un gris Color ratón No Era como Un gris Como Como luminoso Como un gris Con vida Pero ya nunca Se paró Siempre Siempre ya estaba En la pirámide Encima Nunca Bajó a la A parón Nunca Siempre encima ¿Y en qué bajaban Los seres De esa nave A la pirámide? Ellos Volaban ¿Bajaban como volando? Sí Bajaban así Muy bonito Muy lindo Eran los cerebrándotes O sonidos ¿Los trataban bien A ustedes? Sí Bueno Y nos enseñaron Tu conocimiento Está llegando El momento De despedirnos ¿Qué heredó De ti De tu vida Patricia En la vida actual? El chamanismo Ella es sabia Solo que ella no cree en ella Ajá Entonces ¿Le haces a regalo Creencia en ella? Sí Porque duda Duda mucho Entonces Quítele la duda Y me dices ¿Cuándo está Esa belleza Preparada Para regresar? Ya Listo Entonces déjame con ella Patricia prepárate que vamos a regresar Que la par del universo te acompañe siempre Voy a contar de una cinco Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos Exageradamente feliz Al llegar a cinco Uno Te sientes libre, libre Como viajando por el cosmos Dos Llena rebosante de amor Tres Más liviana que una pluma sevillana en la mañana Cuatro Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo Fuera Preparada Cinco Despierta Vamos a ver qué tan buena eres para calcular el tiempo Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa cama Como una hora creo yo Más o menos una hora, sí ¿Y cómo te sientes? Bien Siento relajada Relajada Bueno, entonces la pregunta que le hago a todas las relajadas Que se sienten bien y que empiezan vida nueva Para enseñanza y experiencia de otros ¿Permites compartir esta sesión? Sí Bueno Entonces no te vayas que te voy a explicar cómo descargas la película Pero un momento Entonces me despido para que empieces desde ya a ser la más feliz de todas las contentas Chao, gracias Chao, muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video.